Continuamos, estimados televidentes, bueno y en esta oportunidad vamos a tener el tema que hemos estado planteando durante todos estos días y que tiene que ver con la violencia doméstica. Un tema que hay que martillar, como se dice vulgarmente, y hay que estar diciendo constantemente para que la gente tome conciencia de lo que esto significa. Es un flagelo que realmente está azotando a la humanidad. Y eso que estamos hablando de este hemisferio, y estamos hablando del mundo occidental, porque hay que ver las cosas que le pasan a las mujeres, por ejemplo, en países como los de Asia, en donde la mujer es menos que un animal, por decirlo así, en donde se le respeta y es prácticamente desconocida para muchos lo que es la deidad, lo que es el valor de una mujer. Pero aunque se han hecho varios avances, yo diría que bastantes, ahora es cuando hay camino por recorrer. Y justamente ante esta situación hay épocas como esta, temporadas como esta, y estamos justamente en el mes de la violencia doméstica. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo evitarla? ¿Cómo prevenirla? Hay una persona que ha trabajado muy a fondo en relación a este tema, y de hecho ha sido voluntaria en muchos programas interesantes que ayudan a la mujer. Y está con nosotros en el día de hoy, es de la casa, Belkis Marcano. ¿Cómo estás, Belkis? Qué gusto. Gracias, qué bonita la introducción, pero feliz de estar finalmente contigo. No habíamos podido estar en la radio ni en la televisión, pero aquí estamos. Aquí estamos, claro que sí, mejor todavía porque sí te ven los televidentes y pueden... Sí, otra vez, dice otra vez, Belkis. Belkis, yo tengo dos planteamientos básicos que son, y es que en todas las entrevistas que yo he hecho hasta ahora sobre el tema, lo que más me llama la atención es que muchas veces la mujer aguanta demasiado. Por temor, porque hay, vamos a decir, se cohibe, porque tiene, vamos a decir, miedo a que le vayan a hacer algo o a perder algo. A tu manera de ver, ¿por qué crees que la mujer tolera tanto, muchas veces, la violencia? Mira, cuando las personas están afuera de la situación, piensan eso mismo, dicen, porque no entienden la dinámica y les parece inconcebible que a estas alturas del partido, o sea, todavía existan mujeres que están tolerando una situación de violencia. Pero la triste realidad es que a pesar de que estamos bombardeando y que gracias a cantidad de años, es que por fin, con tantos movimientos de mujeres, tanta sociedad civil que se ha movido, finalmente han logrado que se voltee la mirada y que vean a la violencia doméstica como un flagelo. De hecho, estamos en el mes completico, el mes de octubre, concientizando contra la violencia doméstica. O sea, todavía hay que seguir educando a las mujeres y a los hombres para que entiendan en cuál es la dinámica y en cómo se presenta la violencia doméstica. Y cuando tú dices educando desde edad temprana, desde muy pequeña. Absolutamente. Mira, si es verdad que hemos avanzado, lo reconozco. Yo te puedo decir que si yo trabajo a este nivel, que son mujeres como yo, que son personas preparadas, que están en los medios que tienen acceso, también he tenido la oportunidad de ir a los refugios y de ir a las escuelas públicas y tratar con mujeres que no tienen tiempo, en realidad, no tienen tiempo para ver este programa, para ver todas las fotos que yo pongo con mensajes educativos para ir a las redes. Entonces el problema se magnifica porque tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que a esta mujer lo que está pendiente es de que tiene que ir a trabajar para pagar sus biles, para pagar su teléfono, luz, agua, todo su carro, para estar pendiente de que ve el que puso una cara y que dice, tienes que concientizarte. O sea, eso no puede ser. Tenemos que atacar desde todos los frentes. Entonces, hay mujeres que van a las terapias porque, claro, de tanto que uno le dice que es el abuso emocional, psicológico, entonces se desientan en la terapia y le dicen, yo estoy aquí porque es que hay algo que en mi vida no va bien. O sea, hay algo en mi vida que no va bien. O sea, hay algo que yo estoy inconforme. Y cuando empiezan a ahondarle, entonces empiezan a ver que en eso hay un trasfondo, que probablemente allí hay un maltrato que vienen arrastrando. Entonces sale, se abre la caja de sorpresa y empiezan a salir todas las cosas como por arte de magia. Entonces, con esto te quiero decir que estamos todavía en una fase de aprendizaje. Yo creo que esta generación de nosotros, de hombres y de mujeres, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya como que hemos dicho, bueno, ¿para qué estamos aquí? Esto no es lo que nosotros vinimos a hacer y tenemos que derrumbar todos esos conceptos de papá, de mamá, de abuelo. Entonces, esta fase que estamos haciendo, esta generación, es sumamente interesante porque somos los que le vamos a delegar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Los cambios de valores, de historias y de todas estas cosas que hemos venido manejando. Yo creo que los cambios se van a ver en las próximas generaciones. Hay casos, por ejemplo, y esto va en la misma línea de lo que tú estabas planteando, que una mujer la maltratan. Vamos a decir, físicamente la agreden y lo tolera. Porque el hombre después le pide perdón, le dice que no lo va a volver a hacer más nunca y después pasa un tiempito y le vuelve a agredir. Después el hombre vuelve a rogar, vuelve a pedir que no, lo va a volver a hacer y así se va extendiendo la racha. Cuéntanos un poco de este círculo vicioso. Sí. Tú sabes que las estadísticas dicen que eso se repite aproximadamente siete veces para que la mujer termine de concientizar de que eso no va para el baile. O sea, de que no. O sea, de que no vas a cambiar ni en dos meses, ni en tres meses, ni no. O sea, aquí hay una relación de codependencia y de que yo tengo que romper con esto de que tú eres mi amor y de que yo no soy tu objeto porque él nos ve a nosotros como un objeto. Entonces, bueno, puedes sacar la cuenta. Y además que son siete veces, pero la distancia no es que es una vez al mes y en los siete meses y es continuo. No. Eso puede pasar en un periodo diferente porque cada una de nosotras reacciona de una manera diferente. Entonces, esto es un trabajo psicológico. Yo no soy psicólogo, pero trabajo con muchos de esas especialidades y me he ido empapando y me he ido educando en la materia y tiene sus fases. Entonces, esto es un círculo que se dan, que es lo que conocen como la luna de miel. Y pues bueno, sí, muchas personas hemos pasado por esa situación porque es que uno no puede creer que la magia se termina de esa forma así tan brutal. ¿Hasta dónde es posible tolerar y cuándo debe tomar la mujer acción? La mujer toma acción cuando ya está en el punto que no tiene retorno. Tú le puedes ir diciendo a ella, puede ser que yo le esté diciendo en este momento, si estás en emergencia, llama al 911 o unos teléfonos que vamos a pasar ahora. Pero si tú no estás preparada mentalmente para dejar al abusador, pues entonces le podemos ir como que diciendo cosas y ella poco a poco lo va internalizando y ella sola te va a llamar por teléfono y te va a decir, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. No soy yo la que se lo tiene que decir. Nosotros somos las personas que los estamos ayudando, que los estamos apoyando, que los estamos orientando, que les estamos facilitando el camino para que sufran menos, pero la decisión, nosotros tampoco le podemos decir a ellos, ya te tienes que ir mañana de la casa. Tampoco. A nosotros también nos lo han dicho la policía. Nosotros no podemos decirle que ya te puede ser una responsabilidad que tiene que tomar ella porque solamente ella sabe cómo está su entorno de inseguridad. Es tristemente fascinante porque de verdad que te adentras a la psicología, al perfil del abusador, de la mujer, vas aprendiendo y entonces tú tomas las cosas con mucho más respeto. Me gusta cómo le explicas. Bueno, es que como eres periodista también tienes esa facilidad y por eso eres facilitadora. Mira, cuéntame algo, porque no quiero que se pase el tiempo y no vayamos a decir los teléfonos. En el sur de la Florida, ¿tú tienes algunos teléfonos, alguna información? Muy fácil. Si usted está en emergencia, llame al 911 o llame al 1-800-799-SAFE. Ahí se lo van a poner en pantalla. ¿Y en las ciudades principales de Estados Unidos hay otro número que lo buscan? Ese teléfono es el general 1-800, porque yo sé que ustedes se ven en muchas ciudades. Ahí tenemos el 1-800-799-SAFE. Exacto. Ahora, si están en Broward, el teléfono es 954-761-1133. Esa es una línea de crisis. Hemos colocado también el número en pantalla. Y luego, si estás en Miami, porque ustedes se ven por todas partes y yo vine equipadita con la información, es 305-693-1215. Ok. ¿Podemos repetirlos? Sí. En Broward, 954-761-1133. Y en Miami, 305-693-1215. Belky, una cosa importante es hacerle ver a la mujer que hay ayuda, que existe la ayuda, pero tú lo acabas de decir, no depende de ustedes, depende de esa persona que está afectada que tome la decisión. Sí. Y algo sumamente importante, no crean que si usted levanta el teléfono, yo lo voy a decir siempre en todos los medios donde voy, si usted levanta el teléfono, no crea que es que haya una cama esperando por usted. O sea, no es que no es un hotel. Puede ser que haya posibilidad y corra con la suerte de que en un refugio haya una cama para usted. Pero entonces es mejor ir preparado. Por eso a mí me gusta trabajar mucho cuando yo estoy con la gente de la policía, que vemos los números. ¿Tú puedes creer que en el año 2014 hubo 38 homicidios declarados por violencia doméstica? Cerraron. Pero imagínate, esos son los que... ¿Eso fue dónde? En Miami. En Miami. El 15 no ha terminado, pero eso es en Miami. Pero de homicidio. Pero imagínate tú los que no llegaron a feliz término, o sea, porque no hicieron la denuncia. O los que hicieron la denuncia después se echaron para atrás porque, ay, porque eso es un proceso muy largo, porque sí es largo, señores. O sea, es largo. O los que no lo saben. Pero hay que empezarlo. Pero hay que empezarlo. Hay que empezarlo de alguna forma. Entonces, la policía, pues, dice, ¿cómo podemos hacer? O sea, se nos llenan los expedientes. Entonces, estamos en esta parte. Yo no soy una fundación, yo no soy una organización. Yo soy una facilitadora, soy una vocera. Voy a los medios y la gente cuando me ve, luego me llaman y yo les digo, bueno, ve para la fundación tal, ve para la organización tal, busca el psicólogo tal. O sea, porque más o menos tengo gente que les puede ayudar. Pero yo de verdad, o sea, es que ni siquiera vendo un libro. O sea, yo no tengo. O sea, soy yo. Pero, de todas maneras, después de verte acá, mucha gente irá a preguntar, bueno, ¿y a qué dirección electrónica le podríamos escribir a Belkin? Contacto arroba belkismarcano.com Contacto arroba belkismarcano.com La que hay que tenerla en cuenta. Sí, belkismarcano.com Entonces, estamos para orientarlos, estamos para decirles, pero a mí me gusta trabajar con ellos cuando no están en la crisis. Porque de verdad, cuando están así, o sea, ve, muchas veces es complicado. Termino el tiempo, pero quiero que me repitas, por favor, los teléfonos para que los tengan en cuenta. Este, el general es muy fácil, 1-800-799-6. El de Braguer, 954-761-1133. Y en Miami, 305-693-1215. Celebro que haya gente como tú que ayude al prójimo de la manera que tú lo estás ayudando. Con mucha pasión. Qué placer tenerte. Igualmente. Y que se repita, porque realmente esa ayuda es valiosa y no solamente la necesita mucha gente, sino que debe. Es un tema sumamente largo. Claro que sí, lo seguiremos planteando, claro que sí. Gracias, Belki. No, a ti por invitarme. Con el mayor de los gustos. Feliz fin de semana. Claro, igual para ti. Vamos a hacer una pausa, volveremos en breve con más de nuestro programa del día de hoy. Esto es Análisis por TV Venezuela. Veamos ya. Agrade Lords. Agradecimientos para violunta. Y ya tenemos que hacer una pausa, volveremos en breve. Y ya tenemos que hacer una pausa. 生活 Small Watch. Gracias, Belki. estructira que yo te d eden. 84 meses con la pena de la pandemia. Y ya te gehemos a desarrollar. La prensa, 파ícula, se puede haber. Metróistaje, llevo en problema,